Hoy arrancamos con una comparsa invitada que vino desde Banda. Mañana seguimos el primero, dos y tres, desfiles de las comparsas y el día cuatro, entrada gratuita, que tenemos la premiación. Las locales que compiten son siete y dos invitadas. El día dos tenemos una comparsa que viene de Posada y San Javier. Mi nombre es Mimi Solana, soy de Colombia. ¿Y viniste aquí a ver los carnavales? A los carnavales, a las cataratas, a contagiarme un poco de la gente argentina. Y es muy bueno ver cómo aún mantienen mucho el tema cultural y pueden hacer alianzas con las fronteras cercanas, con el Brasil, básicamente. Patricia de Boedo, de Capital. Hermoso, vinimos de casualidad acá. También paramos un hotel acá cerca, empezamos a caminar y nos encontramos con esto. Una belleza. Sebastián de Buenos Aires, de Tigre. Ah, están de vacaciones. Estamos de vacaciones, una semanita. Hermoso, la verdad, impecable. Hermoso, la verdad que es re recomendable venir. Es re lindo y por un alimento no persevero, nos dejaron venir, es re lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!